La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un Llamado al Compromiso. Vamos a la palabra del Señor. Justo en Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 14, dice así. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye la iglesia cristiana. Es la piedra angular, como se menciona en el Nuevo Testamento. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de la palabra y del Espíritu Santo, quien nos hace comprender. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que tener un, así dice, Jehová. Babilonia, por el contrario, su raíz, sus enseñanzas, están básicamente en conceptos humanos. En tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, por opiniones, por tradiciones, aún por buenas intenciones, y prefiere que las tradiciones y las buenas intenciones estén encima de la palabra del Señor, básicamente está fomentando la confusión babilónica, y básicamente está promoviendo más adeptos para el pueblo de Satanás. Esto es bien importante. Por eso Jesús prometió que su iglesia se mantendría firme y al final la iglesia de Cristo Jesús es vencedora. Dice San Mateo 16, 18, Hay ahí una explicación, pero ya la sabemos, él se está refiriendo a él como roca y a Pedro como un pedazo nada más de piedra. Y luego dice, y las puertas del Hades, o sea, está hablando de la iglesia, verdad, no prevalecerán contra ella. Me refiero a que la iglesia será sólida, estará firme, con su base en Cristo Jesús, con su norma de fe, que es la Santa Biblia, con el poder del Espíritu Santo, quien nos conduce a toda la verdad. La iglesia, entonces, debe ser una iglesia desde ya vencedora. Y en el caso de Babilonia, en los últimos días, hará cualquier cosa para confundir a la iglesia verdadera. Sin embargo, quienes, como tú y yo, estudiamos la palabra del Señor, no vamos a ser sorprendidos con mentiras. Vamos a ser más bien conducidos con las verdades que la palabra del Señor nos muestra. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, Jesús ha vencido a Satanás en todas las batallas. Jesús vencerá en la última batalla donde el diablo usará un sistema falso de adoración. Una religión se unirá al Estado, declarará un día falso de adoración, promoverá doctrinas falsas que ya están sólo que aún no con el énfasis impuesto como se hará. Pero tú y yo, que basamos nuestra fe y doctrinas en Jesús y en su palabra, estamos llamados a ser fieles y comprometidos a Dios. Dos, el apóstol Pablo nos advierte que este falso sistema llamado también el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice la palabra así, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú y yo, ya estamos advertidos, sigamos comprometidos con la verdad. Dios te bendiga. Soy Ebrover, recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén. Amén.